jajaja venga se poquiiiiii aquí es... aquí es... aquí es ¿quién va? aquí es cuida su espalda tira-tira-tira-tira te vamos a quedar en casa del mar le vamos a... le vamos a... no no Vamundos aquí en la casa del mar venga hay que correr se la jara se la jodis Estare bien chido decidir wey Decidirlos Ah se cambio de carro wey Ahi wey es en las antenas En la de esta Para donde vamos wey No estamos nada chido aqui eh Ahi en donde salen los carros hay gente wey Podemos agrandear ese lugar wey Hey gente ahi Voy a traer morteros Hey gente ahi donde marque Aqui hay gente Uhhh sniper No le da nada Sniper ya me vio wey Vamos a traer cola de train station Acuérdate Hey wey la mejor opcion Es la casa del magua wey sin mame Si buena que esta Estoy aqui Vamonos Se metieron las casas wey Vamos a la casa del magua wey Eh pero voy a tirar de volada a esta Voy a tirar a esta wey Lo tiro o todavía no Si esta bien esta bien Aja Punto naranja Vamos a sacar tantillo a las rocas wey Punto naranja Y hasta aca hay un chorro de equipos wey Punto naranja Y hasta aca hay un chorro de equipos wey Simón Punto marcado Voy con yoro Ah chingado Viene un carro wey se me hace que lo va a atropellar Ahi vienen ahi vienen El enemigo se esta rastreando Ten cuidado Ah le emularon wey Ah si Al popin wey Eh les voy a dejar mi lana porque con esto Ah hay otro Ya tiro Buenas Cuidate charlie Cuidate charlie Ay wey del otro lado Eh si lo vi Yo me reigo Yo me reigo Al tiro eh Aguérrate Aguérrate Que te lleve arriba Ay wey Cuidado al disparar puta madre Ey 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 que es eso Al hijo de su puta madre que nos esta chingando a la madre Vean la nueva zona segura Ah se mueve el cabrón Bueno wey Ya wey ya Ahí va a ti tambien a otro abajo wey Cúbrame cúbrame Hay otro ahi wey Marcando punto Yo traigo otra muscula wey Ya wey No se wey Aquí uno Si wey 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 Por el canal Es bueno wey Buenisimo ese vato Quien? Quien? Marcalo? Gracias wey Lo puedo marcar wey Ahí wey Al punto marrado Ahí esta Marcalo Si Ya vamos Si 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 Simón No voy a pegar el cabrón Nosotros que dirijos me cae wey Tiro balas Si wey Si 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 Marcando punto Ahí 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 Si había uno El enemigo me dispara Gente ahi ¿Donde? Ahí Por favor No puedo marcarlos Venganse por acá, venganse por acá Acá hay donde cubrirse Vamos a juntarnos de aquí, eh Con George Llamate el que está acá, wey No tengo nada de placas, wey Acá hay que ver placas y hay mochila, wey Acá está el wey de ahí, George Comparon gente Comparon gente Yo veo que todos están ahí ¿Dónde están, wey? No traemos otro wey, wey No tiene fantasma, wey Ahí, atrás de ti Atrás de ti, atrás de ti Abatido Buena Muerto Por donde está su, por donde está su, hay uno, wey Vele cayendo un wey Deja ver si lo puedo abatir Ah, que tengo, bro Contacto al frente Me quedo uno Me quedo los dos, me quedo los dos, me quedo los dos Están pegados, están pegados Hijo de su puta madre Ya, dele, 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 aquí tengo un wey abatido, dele, dele ¿Dónde, dónde? Buena, ese, dejar que ya tenemos que llegar, wey No, no creo Acá de ese árbol hay otro, wey Vale, matalos, matalos No, dale, dale, dale No, dale, dale, dale Flight Ya nomás quedan... Queda uno, wey Es el que queda, wey Ya nomás queda ese, wey Acá está Ya, muerto, 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 muerto Buena, cabrones Buena, perros Estuvo buena Chajera, hay Chajao, sí, wey Me dio coraje eso que me mataron Me, ni pedo La clave fue la casa de Mago, eh Y sí, ehじゃあ, fuera de Mami Esto es mi win-97 ¡Venga! Mi 20, fue mi 20, de hecho El Kobe Bryant El Kobe Bryant Si, 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 ya chingada perdiste Ah, estuvo bueno, eh